El rompiente sacó rodado de frente al intermedista que la maneja muy bien sin problemas, Otto López, por la vía 40 y... Le hizo swing y no encontró nada, engañado con el rompiente Dauer Lugo. Tiene el inning en dos outs y al primer picheo es dominado Bonifacio. La espera Joseph, finalmente se la deja a Otto López para el tercer out del inning. Calienta, pero hoy de primer bate al primer lanzamiento, línea de hit al jardín derecho. Ahí está el bate de Franchi. Lanzamiento, línea fuerte, pero ahí está acechándole el jardinero central. Va un disparo rápido a primera, pero llegó desviado. La fría es ligera, el momento es colden. Al primer picheo saca batazo de fly profundo por el jardín derecho, pero ya la está esperando. Se la lleva sin problemas Julio Rodríguez, se fue al corredor. El picheo llegó bajito y pegado. Va el disparo, perfecto el tiro. ¡Wow! ¡Qué tiro de Julio Reyes! Sentado tiró. Vamos a la alta del tercero. Se quedó bateando Pablo Reyes y está sacando elevadito que ya le espera el jardinero izquierdo. Para el primer... Eternos rivales, tigres y leones. Batazo de fly, ya la espera Floreal allá en el prado central para el segundo out del inning. Tercero, cierre del tercero. Tigres y leones. Chequeando el swing, consultan y dijo que no lo pasó el de tercera. Negos. Es dominado con Batazo en zona foul. La busca el receptor, también el primera base. Finalmente el primera base. El momento es golden. Altísimo el Batazo. Ya la espera el jardinero central. Debajo de ella Floreal y se la lleva para el de los leones. Benquifo está sacando Batazo en fly profundo. Le dio la espalda al jardinero, la bola. Choca en lo más alto de la pared. Es honrón. Cuadrangular para Luis. Rengifo. Ahí está el palo que pone delante a los leones. Una carrera por cero. Qué palo acaba de dar. Y lo... Y lo... La hora... Y lo... Y lo... Y lo... Y2007 Yonzini Está sacando elevado fácil al Prado derecho Ya le espera Rodríguez Y la captura para el punto Gary bien presa, cuídelo tuyo como tú Humanos seguros como tú Encontró el hueco por el medio del terreno La bola siguió de hit al Prado central Ahí sencillo para Esteban Floreal Se fue el corredor El lanzamiento está sacando rodado lento por tercera La busca el tercera base Y no puede hacer nada, se la guardó Se escuadra para tocar La pelota se escapó hacia atrás Y van a avanzar los corredores Fuerte rodado por segunda La maneja muy bien Dabo el Lugo Por la 43, anota sin problemas Desde la tercera Esteban Floreal Floreal, él debió de avanzar A la tercera base Aquí es ponchado con la curva Le hizo swing y no encontró Nada, Alcántara también Se va ponchado Mejía saca una línea fuerte Al Prado derecho La va buscando rápidamente Rodríguez Y se la llevó Hasta que llegó el cuadrangular de Lugo Por segunda el rodado La tiene Otto López A primera y por la vía 43 Primero poquito ahora el torpedero El torpedero Rosa Lanzamiento la recta por el centro Vio pasar y es ponchado Vidal para Está sacando batazo de Fly Que ya la espera el jardinero Rodríguez Y la captura para el Jumbo Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada Pablo Reyes El Jumbo Lanzamiento por segunda el rodado Totalmente de frente a Otto López Y por la vía 43 Un triple y un doble Lento el rodado Por tercera tiene que atacar Dunan la tiene El disparo en la marcha Rápido y lo retira Por la vía 53 Lanzamiento le hizo swing Y no encontró nada David Vidal Le es ponchado Fuerte el batazo Que la busque el jardinero central Sigue buscando No le llegó La bola siguió hacia atrás Dobló de primera Va por la segunda La perdió la pelota el jardinero Va a llegar sin problemas a tercera A Joe Dunan El lanzamiento está sacando batazo de Fly Profundo por el jardín izquierdo ¡La bola! Se fue para la calle Enorme cuadrangular de Joe Dunan y los Leones Dejan en el terreno a los Tigres del Licey Y ganan el partido Seis carreras por dos Enorme cuadrangular de Joe Dunan y los Leones Enorme cuadrangular de Joe Dunan Enorme cuadrangular de Joe Dunan Sigue buscando